Pero hablando de la chura, Tarija, estamos con el ingeniero Alfonso Olema, que es su gobernador de la provincia. Cerca, es un verdadero gusto tenerlo acá. Boncito querido. Juan Carlos. Bienvenido, hermano. Ya estamos a un tris, el jueves y empieza la feria, ¿no? Bien, un saludo a todo el país. 21, 22 y 23, Tarija se atreve a invitar al país a que nos visiten y compartir lo que es el Festival del Jamón. No solamente una actividad que permite degustar productos que a vos y a mí nos encantan y a mucha gente. Bueno, se nota en mi caso. Y en el mío también. Pero además es un espacio de encuentro, porque Tarija es eso, es lugar de encuentro, un evento que refleja nuestra forma de ser, como la producción del jamón refleja la forma de ser del tarijeño, de la tarijeña. Bueno, ahí tenemos, demuestra un botón, unos jamones espectaculares, que obviamente el acompañamiento ideal para una picadita de un buen jamón es un buen vinito. Puede elegir usted un vinito tempranillo, puede elegir un paterito, puede elegir un vino ya de guarda. Usted ya decide. Ahí está. El jamoncito, el quesito, el buen vino y buena charla. Eso es lo que cuenta. Pero no me digas, te invito hermano, porque tengo que terminar el programa todavía. No, más bien te digo que brinden por los venianos hoy día. Ah, bueno, está bien, hermano. El Jueves 21 hay un curso de maridaje que tiene que ver con, precisamente, combinar los quesos, los jamones, el vino de corte y de cata. El día viernes, una peña fabulosa con los de Sama y el grupo 1 más 1. Y el sábado ya el concurso, la prevención de esto que es una forma de ser, reitero, de Tarija, que tiene que ver con la paciencia para preparar con mucho amor, con mucho cariño el jamón. En tiempos en los que hablan de mucha plata en Tarija, porque la plata del gas se va a acabar cualquier rato, por eso hay que apoyar este tipo de iniciativas. Y este es un proyecto sostenible. Tarija, yo sigo sosteniendo de que es el secreto mejor guardado de Bolivia, en buena hora. Los cangrejitos de río que tiene son un secreto. Los jamones han logrado un nivel de sofisticación increíble. Los quesos de cabra están fuera de serie. Y obviamente estos vinos de altura que son la mejor carta de presentación, creo que del país. Entonces, jueves, viernes y sábado, el sábado se rompe todo. Jueves, viernes y sábado, el sábado la actividad central en el Hotel Los Parrales. Y lo importante es que es prácticamente el inicio de toda una época, la de verano, que Tarija tiene características únicas, que, bueno, invitan al país a que nos visite. Va a estar seguramente también mucha gente del noroeste argentino. Entonces, a partir del jueves hasta prácticamente carnaval, los esperamos en Tarija. Pero particularmente en el Festival del Jamón, en 21, 22 y 23, en la linda Chura, Tierra Andaluz. ¿Esto va a ser en el Hotel Parrales? Bueno, el jueves es el curso para quienes quieran capacitarse en corte, en cata y en maridaje. El viernes es en Rodicio Don Pepe, la peña. Y el día sábado, el acto central de premiación, de degustación. La gente está invitada. ¡Ay, de aburrido el fin de semana que tienen! En el Hotel Los Parrales. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se sufre en Tarija? Pero bueno... Y aunque se sufra, a pesar de los problemas, somos capaces de sonreír. No, siempre sonríe. Es la tierra de la alegría, definitivamente. Gracias a todos. Gracias, nos esperamos. Y mostremos a la gente en otros diálogos lo que puede hacer en verano, yéndose a pasar fiel de año en Tarija también. Pero podemos volver a estar por aquí mostrándonos que es Tarija. Gracias. Tenemos mucho cariño a Tarija. Así que... ¡Salud! ¡Salud! Ahí está. Un buen vinito. Que viva Tarija siempre. Un saludo a Tarija. Vamos a tratar de escaparnos, a ver si nos dejan el fin de semana. ¡Ya volvemos! Son amones artesanales. Y el festival empieza con un curso de corte, cata y maridad, que es el jueves. ¿No? Y, bueno, continúa con un peña, que es el viernes. Una peña de bienvenida para todos los visitantes. Y el sábado, que es el acto principal, donde se hace la premiación, después de haber hecho la degustación, por supuesto, y compartir todos los productos que se van a exponer en esas mesas, ¿no? Principalmente el jamón. ¿Cuántos expositores o cuánta gente del rubro participa dentro de esta actividad? Bien, al ser un concurso, no está definido cuántos van a participar. Nos pueden aparecer muchísimos, pero son alrededor de 15 a 20 productores organizados en la Asociación de Productores de Jamón. Pero lo interesante es que, si bien el jamón es el producto estrella y llegamos al festival como un ícono de todo un proceso, en realidad es una cadena productiva a la que estamos apoyando, porque va desde la producción de los cerdos, la producción de los animales, requiere mucha paciencia. Esa paciencia de la que hablan que tenemos los tarijeños se ve expresada en la producción del jamón. Por eso decía que, más allá de ser un producto importante, de calidad, muestra mucho de la forma de ser de tarija, porque hay que encarar la vida de una manera diferente, y nosotros lo hacemos a través de productos singulares y únicos, como el jamón, los quesos, los vinos, que se encuentran en un festival como este, que es el del jamón. Para conocer un poquito acerca de esa paciencia de la que están hablando, ¿no es cierto?, en la producción del vino, que tiene un proceso que uno no puede imaginar. El tema del jamón, alguna vez, ustedes el año pasado, si no me acuerdo, en la anterior versión nos comentaban sobre el proceso. ¿En cuánto tiempo sacan el jamón que se da a la venda y se da a conocer? Bueno, el proceso del jamón, así rápidamente, desde que empieza con el salado, que lleva más o menos 21 días, y luego, desde eso, la maduración, que lleva hasta los 6 u 8 meses después del estocado. Entonces, para que salga un jamón como este ya para consumo, pasa un año más o menos. Un año. Y se está usando, en muchos casos, sal del salado y unis. Entonces, también es una forma de encontrar Bolivia a través del producto que finalmente degustamos en Tarija, pero que además queremos compartirlo con el país. Un plus más, ¿no es cierto?, a lo que viene nuestra producción, que no se tiene en otras partes del mundo, y que disfrutan también de nuestros productos. Y bueno, es el poder incentivar a que la gente siga apreciando, siga conociendo acerca de la producción, de lo que se hace en nuestro país, y que valore los productos que podemos encontrar. Y esta es una gran oportunidad. Efectivamente, muchas autoridades apuestan en esta época de plata, porque hoy se habla de mucha plata, sobre todo en Tarija, gracias al gas, a políticas rentistas. Nosotros estamos apostando a apoyar al sector productivo, que además tiene una vinculación con la generación de oportunidades en cuanto al turismo. Y justo en esta época, estamos en noviembre, y los tarijenos dicen que somos lentos, más bien nos estamos adelantando al verano. Y en noviembre arrancamos ya lo que va a ser verano, y hasta carnaval es una época realmente espectacular para que puedan visitar Tarija. Buenísimo. Déjeme decirles que recientemente tuve la oportunidad de conocer Tarija, no conocía, pero sí, qué paciencia la que tiene. Tenemos mucha paciencia, pero también tenemos mucha alegría, pueden haber muchos problemas, pero somos capaces de sonreír todo el tiempo, porque Tarija es una tierra única. Es un lindo ambiente lo que se vive ahí, la gente está invitada. ¿Podemos contarles acerca de los horarios de estas actividades que nos han mencionado? Sí, el festival, que es el curso de corte, cate y maridaje, es en la tarde, más o menos empieza a las 6 o 7 de la noche, y termina aproximadamente a las 10, bueno, la peña ya empieza al día siguiente, de 9 a 10 de la noche adelante. Claro que sí. Y el concurso. El concurso tiene dos partes, una parte que es viernes en la noche, que es solo para los jurados, que tenemos los jurados internacionales, nacionales, donde se hace la carta y la calificación de los jamones del concurso, y al día siguiente, ya a partir de las 11 de la mañana, se hace el acto de premiación y luego ya la degustación de todos los jamones, y por supuesto también de los productos carieños. Muy bien, entonces ya saben, la invitación está hecha para que puedan participar de esta versión, decimaquinta versión del festival del jamón en Tarija. Agradecemos mucho la presencia de ustedes, que nos acompañan con toda la información sobre este festival. Gracias a ustedes, y a partir del jueves hasta el sábado los esperamos en Tarija, en el 15º Festival del Jamón. Gracias. Muchas gracias, y para que vayan probando un poquito aquí. Ay sí, por favor, yo me voy a quedar precisamente degustando sobre lo que nos han traído nuestros invitados, y continuamos con más del programa. Gracias. Gracias.